DJ Nontore DJ T2 DJ Nontore DJ T2 DJ T2 DJ T2 DJ Nontore 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 La mala es más feliz y que la muerte me sube el egoí Ahora tú no vas a dejar de ir La mala es más feliz y que la muerte me sube el egoí Y la cara es que la chave Más de la boca y te asasé Y la cara es que la chave Más de la boca y te asasé Más de la boca y te asasé Más de la boca y te asasé